¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todas las chicas son gritos! ¡Arriba! 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 I love you, I love you, si, 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 venga, 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 los muchachos son silbidos, no se escuchan, todas las chicas son gritos, venga, los firmos, ay, que rico, dándole, hasta mañana, venga, 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 para todas esas chicas, hermosas, pero mentirosas, ¡Venga! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buena, ¿eh? ¡Rico, rico, rico! ¡Ahora, tu pareja! ¡Ahora, tu pareja! ¡Era que bonita!